Los tornados que azotaron el noroeste de Arkansas dejaron muchos daños. Las personas junto con la ciudad están de la mano para poder aliviar las necesidades de los afectados. Uno de los puntos claves es la escuela preparatoria de Rogers o también conocida como Rogers High School, donde continúan brindando asistencia. El centro de acopio y distribución de ayuda para los damnificados por la serie de tornados en el noroeste de Arkansas continúa en funcionamiento. Aquí es donde la comida, medicamentos, agua, pilas, linternas, cobijas, artículos para bebés, papel higiénico, alcohol y más son donados. Es un excelente lugar si desea ayudar o ser ayudado. El centro de acopio está localizado en la High School de Rogers que se encuentra en el 2300 Dixon Road de la misma ciudad de Rogers. Aquí es donde la gente está recibiendo parte de la ayuda y donde también hay bañeras y un lugar para dormir si usted no tiene otra opción. Aquí se están dando víveres, comida para bebés, fórmula para bebés, pañales, ropa, aguas, cosas personales como shampoo, jabón para lavar. También creo que afuera tienen una área donde pueden lavar su ropa. También aquí hay baños para que se vengan a bañar. Ya el desayuno ya pasó, era de 7, de 8 a 9 y media y a las 11 empieza el almuerzo también. Oye, cuando dices el almuerzo quiere decir que la gente puede venir por un plato de comida? La gente puede venir a comer, puede traer a su familia, pueden venir a recoger comida y llevársela para su casa. Ya son cinco días de la serie de tornados que azotaron el noroeste de Arkansas. Aún hay mucho por hacer. La necesidad continúa pues personas están sin trabajar por falta de luz y por sus casas afectadas. Si puede ayudar, venga y participe. Y si necesita, no duden en decirnos para que todos unidos regresemos a la normalidad.